A nuevo leo fe en París, al pueblo de Cadenica. Hoy cantar un cordero de Manuel Salsinusé, un gallo de aire santo, que traiga una de otra poesía. Por hoy cayó en una trampa, antes de que el sol salguiera. Causa del perro, de la ventana es de las reglas, pero ya vengo a las trampas, sin molestarlas con vueltas. Con una navaja rastrando, se fue escribiendo una canción, diciendo el que no me sé, que a saber a dónde se encuentra, que sólo hay un diálogo, eso no tengo que esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!